¿Qué tal amigos del Llano? Les habla Don Pija. Bienvenidos una vez más a su programa Sabaneando con Don Pija. Hoy nos encontramos aquí en el municipio de Pobre Casanare, familia. Ya estoy por aquí, mejor dicho, contento y orgulloso porque por aquí me encuentro cerca de una dama. Nos encontramos aquí en el hotel colonial del municipio de Pobre Casanare. Es un hotel, mejor dicho, donde llegan todos los artistas casanareños, también colombo-venezolano. Bueno, mejor dicho, esto aquí es popular porque aquí donde vienen los artistas, mira uno para arriba y se ve como en una finca, ¿cierto? Cierto, 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 cierto. Bueno, hoy me encuentro aquí con la tigra... Se va. Se va. ¿La tigra se va? Eso está como algo curioso. Bueno, maestra, bienvenida al programa de Sabaneando con Don Pija. La tigra se va. Cuéntenos un poco de la tigra se va. Eso me causa como curiosidad. Bueno, Don Pija, muchísimas gracias por el espacio que me abres para dirigirme y llegar a todos tus seguidores, a todas esas personas amantes de nuestras costumbres llaneras, música llanera. Y, pues, encantada y complacida de compartir contigo. La tigra se va. Soy Yuraima Vásquez y me llaman La tigra se va desde el año 99, cuando un compositor, un poeta de Achaguas, Estado Apure, se encargó de ir a varios festivales de música llanera. Era yo a un novata. Y, pues, recorrió como cuatro o cinco festivales en el Estado Apure. Fue a Cunaviche, fue a Elorza, fue a Mantecal, fue a San Fernando. Y resulta que en los diferentes festivales salía ganando yo el primer lugar en Borrecia. Entonces, el poeta se me queda mirando así y me dice, oiga, negra, usted es una tigra que está cebaíta a comerse esos festivales. Mejor dicho, usted era la que se ganaba los festivales y se iba, mejor dicho, se iba como La tigra se va. Sí, correcto. Entonces, él fue el que me compuso una canción que se llama, se titula La tigra se va. Yo soy La tigra se va. Usted como que era la que estaba acostumbrada a llevarse todos los tigres por ahí, ¿cierto? Y, pues, ahí quedó ese seudónimo que se lo agradezco al poeta Papu Alonso en Achaguas. Bueno, y cuando le sale por ahí un tigrito. Ah, pues, me toca matarlo. Por ahí como que anda con un tigre, ¿verdad? Pues ahí acompañadito, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, por ahí está un tigre que está acostumbrando a cebarse. Yo creo que usted está aprendiendo la misma maña, cebarse por ahí los tigres. Cuando acuerdes que le quita a los tigres a todos aquí en el Casanare, aquí en todos los conciertos. Exacto. Qué bueno. Bueno, estamos hoy aquí en el programa de Saboniendo con Don Pija por su canal Surán, el canal de los llaneros, donde se muestra la cultura, las tradiciones y costumbres llaneras. Don Pija se echa las correrías por allá, a veces me ven por allá en fincas, en atos, en fundos. Y hoy nos venimos por aquí, para Pobre, aquí donde nació el personaje. Y aquí nos encontramos con esta negra, la tigra, cebar. Bueno, maestra, cuéntenos un poco a todos los evidentes. Eres de Venezuela, ¿cierto? Sí, señor. Soy nacida en el estado Lara, en Barquisimeto. Por supuesto, hija de padres llaneros, criada como los llaneros. Muy poco sé lo que es vivir y ser como los guaros, porque soy de una tierra donde el gentilicio es guaro. ¿Qué es la palabra guaro allá? Porque mucha gente aquí en Colombia pues tiene otro dialecto, ¿no? El gentilicio guaro es como decir el gentilicio llanero, el que es nacido en ciertos departamentos, allá estados. Allá, el que es nacido en el estado Lara, le dicen guaros. Guaros, pues aquí en el... De allá es que nace la palabra náguara. Náguara, ¿y qué es náguara? Una expresión, como decir pija, de asombro, de ser una impresión a cualquier respuesta o que tú veas algo que te causa demasiado asombro. Asombro, curiosidad. Pija. Sí, un ejemplo que yo aquí voy por un camino y me caí y dije pija que me caigo. Correcto, es náguara. Y allá uno dice náguaro. Náguara. Bueno, eso, bueno, son cada curiosidades y cada dialecto y cada dichos que tienen en cada país, en otras regiones. Maestra, otra pregunta que le iba a también. Usted es criolla, nata, se crió en finca, en natos, por ahí. ¿Usted montó de a caballo o ha montado en qué? Bueno, él ha montado a huelles, porque hay muchos huelles allá, ¿no? Sí, claro. Sí, me ha tocado y desde pequeña, como te dije. Soy nacida en Lara, pero mi abuela es palmariteña, mi madre es el orzana. Mi abuelo de achaguas ha estado a puré todos. Y entonces, pues, me tocó irme para puré, criarme allá en esa sabana. Allá aprendí a cantar música llanera. Amo el joropo, amo la música llanera. Y, pues, todas las costumbres, desde cocinar palante, desde arreglar una troja, todo, todo, todo. Bueno, por allá, las costumbres de cocinar, que es la gastronomía, ¿cuál es en Venezuela, bueno, en su tierra natal, es la tradición de la comida? Bueno, más o menos allá, como decir, aquí es las hallacas, la carne asada, la llanera, los tungos, la chicha, muchísimas tradiciones aquí que nos han dejado nuestros antiguos criollos. No sé allá cómo es la tradición. Sí, allá también, allá el paloapique, el pisillo de chigüire, el pisillo de babo, este, comidas, creo, de pichillo de carne, incluso de carne seca, que uno pone a secar en una tazajera y, este, ¿qué? Mucha carne de sancochada, porque eso sí, con topocho, verde de sancochada. Así es, por todos lados, mejor dicho, como criollos, comí una... La mantequilla blanca, claro, el queso, el quesito. Bueno, por allá no comen caña, claro, también, ¿no? Ah, pues sí, claro, pero, este, más que todo, dulces caseros, muchísimo, de la papaya, arroz con leche, muchos dulces caseros, este, de mango, de mamón, dulces criollos, pues. Hablando de mango, ¿alguna vez había venido, o había escuchado de la tradición de aquí, la capital del mango? Pues nunca me ha tocado la oportunidad de venir a las fiestas de Pore. Ojalá Dios, más adelante, nos abra la oportunidad y la posibilidad de estar compartiendo en unas fiestas de Pore con todos los amantes de nuestra música llanera. Pero sí he escuchado, se han oído para allá, para mis tierras, se han escuchado que aquí se celebran unas fiestas del mango. Del mango. Precisamente, y pues, estoy con la expectativa de algún día venir y regalarles mis canciones. No, venirse a comer un mango. Allá, tú sabes que Venezuela es una tierra muy bendecida y, pues, el mango se da en todos los estados. Somos afortunados porque tenemos esas arepas, nosotros decimos que son unas arepas amarillitas que nacen en el patio de la casa. Y, pues, una fruta sumamente exquisita, divina y con todas las vitaminas y minerales que necesitamos. Bueno, bueno maestra, ya hablamos de la tradición de por allá, de Venezuela. Ahora, bueno, usted es cantante desde pequeñita. ¿De qué año empezó a cantar? ¿Cuántos años tenía cuando usted empezó a cantar? ¿Y dónde se cantó la primera canción? ¿En un colegio, en una tarima? Sí, desde los cinco años mi papá y mi mamá siempre me pusieron a cantar música llanera. Mi papá era cantante de música llanera. Hoy día ambos son pastores de una iglesia cristiana evangélica. Y, pues, nos dejó y nos inculcó a mi hermana y a mí que cantáramos, que defendiéramos ese género de la música llanera. Además, nos criamos en medio de una familia de músicos, de cantantes. Y a partir de los cinco años es cuando comienzo yo en esos cumpleaños familiares, luego que recochando entre amigos, luego en el colegio, que festival que salía de la voz escolar, voz liceísta, voz universitaria. Allí estaba Yuraima, pues, participando y representando la institución. Ya en el año 97 comienzo a festivalear en Bosrecia a nivel nacional e internacional. En el 2000 vengo ya para el Cimarrón de Oro y, pues, me hago acreedora del Cimarrón de Oro, el Santa Bárbara de Arauca, el Festival Internacional de Yuruparí en Guaviare. Y, pues, un sinfín. Durante cinco años aproximadamente estuve invicta en los festivales. Me dediqué solo a competencias de música resia y me fue muy bien. Agradezco muchísimo a Dios primeramente porque fueron muchas bendiciones. Pero en el 99 hice una primera producción titulada Yo soy la tigra se va, con 12 canciones de diferentes artistas. Allí se estuvo promocionando una de Salvador Gamboa, el poeta Salvador, que se titula No me pidas, que te olvide. Para el segundo trabajo discográfico que sale ya en el año 2008, se titula Guara Soy, también de diferentes compositores. Estuvimos promocionando Luna de Miel en el Llano, un excelente tema del poeta Blas Ruiz de Sarasa, Estado Huarico. Y ya para este año, 2018, estamos promocionando lo que es nuestro tercer trabajo discográfico titulado Amor de Sabana, también del poeta Blas Ruiz. Incluida allí canciones del maestro Luis Rojas, el mismo de Flores para ti. Bueno, Luis Rojas, Wilmer Tobar, el cantante de Los Pobres, con La Última Mirada, que es un tema muy bonito que el maestro Wilmer me cedió para grabarlo en esta producción discográfica. Bueno, qué bonita historia de cada, bueno, cada cantante tiene una historia que contar, ¿no? Cuando es de la vida artística, desde pequeñita, desde cuando empezó usted a cantar, como nosotros decimos en el Llano, desde pequeña, desde pijita. Aquí en el Llano se dice, nosotros los casanareños dicen, no, desde pijita. ¿En Venezuela? ¿En Venezuela cómo es? Pijotera. Pijotera, también. Qué bueno. Bueno, ha ganado muchísimos premios también, ¿cierto? Sí, muchos. Muchos premios. ¿Les ha tocado cantar con diferentes, participar con diferentes artistas de aquí, de colombianos también? Sí, claro. He compartido tarima con el maestro Cholo Valderrama, con Walter Silva, Aldrumas Monroy, Aries Bigot, Lady Lara, Nancy Vargas, Milena Benítez. Uf, un sinfín de artistas a los que admiro y respeto con todo el corazón por su tenacidad, por su constancia, por su entrega. Sí, sí. Y también con artistas de gran nombre en Venezuela, como Reinaldo Armas, Armando Martínez, Luis Silva, Reina Lucero, Cristina Maica, Mayra Tobar. En fin, me ha tocado vivir esas bonitas experiencias con nuestros colegas en cada uno de los eventos, en cada uno de los espectáculos de música y arena que se realizan. Para mí, con el mayor placer lo hago, con el mayor amor y la mayor pasión porque siento que amo muchísimo la música llanera. Cuando alguien habla mal y hace declaraciones despectivas hacia algún cantante, hacia algún colega del gremio, pues me hacen sentir muy mal porque ese es como mi familia. Es mi familia que Dios me regaló, que no es sanguínea, pero que con todo el amor también está haciendo su esfuerzo por entregar sus canciones. Qué bonito, bueno. Bueno, maestra, anécdotas. Por ahí así en varias partes, bueno, en conciertos, a veces se le suceden tantas cosas que a uno a veces en tarimas se asusta. ¿Nervios? ¿En qué deber semejante cantidad de público de primera vez? Como tal, nervios así, bueno, en las competencias era súper, la adrenalina crecía y bueno, era imparable, ¿no? Pero siempre se trató de controlar. Una vez en la voz del alma llanera, en el año 2007, cuando tuve la oportunidad de participar, recuerdo, hacían cinco días antes que me había aprendido la letra inédita, alusiva, ese año a la voz del alma llanera, en San Fernando, Estadapure. Recientemente había fallecido el maestro Daniel Villanueva, un reconocido arpista de allá, de Arichuna, también José Laya el Burrero y el cantaclaro Carlitos Guevara también había fallecido. Entonces el compositor vino y cinco días antes me le cambió algo ahí a la letra. Entonces, bueno, estaba yo pensando en ese pedacito que le había cambiado el poeta, Oscar Moreno. Y preciso cuando voy, cuando estoy cantando, yo muy concentrada, pero yo sabía que ese pedazo a mí me tenía un poco insegura, ¿no? Entonces estoy cantando la canción y cuando preciso voy a nombrar los versos donde él incluyó a los fallecidos, a mí se me olvida, pero empiezo a improvisar. Entonces el jurado que está leyendo la canción, porque estaban calificando mejor letra, llega y voltea la página, era Argeni Sánchez, José Alí Nieves y Elda Flores. Y voltean la página y dicen, no, esta chino está improvisando. Y me tocó los dos días, se me olvidó en el mismo pedacito que me tocaba y pues me tocó salir adelante con coplas y con versos propios. Vea, pues a veces le toca a uno que más, improvisar a veces para no quedar mal delante de su público, ¿no? De sus seguidores, ¿cierto? Sí, sí, no se me olvida, eso fue una experiencia tremenda, porque yo me bajé y enseguida se fue Argeni Sánchez y me dijo, ve, ¿cómo fue que lo hiciste? Porque nosotros vamos leyendo la letra, los dos días, nosotros vamos leyendo la letra y se te olvida, metes allí unos versos y al final pues recogiste la parte del extracto del final y lo metiste. Esta es la historia de la maestra... Ahí ganamos la voz de la alma llanera. Para que vea, ¿no? Eso a veces pasa en muchos artistas, ¿cierto, maestra? Digo que me dieron el premio equivocado, no era voz reciente, era coplera. Bueno, hablemos de su álbum musical, ¿cuántos para este 2018 que estamos ya finalizando este año? ¿Qué viene promocionando? Bueno, estamos promocionando Amor de Sabana, como te dije, Amor de Sabana es una canción, yo digo que es mi toñeca, yo amo esa canción. ¿Por qué la toñeca? Porque se trata de un idilio que tengo con un amor que me saca a pasear a caballo, me reconoce como su esposa, me reconoce como su primera dama ante los demás. Me demuestra con la fuerza del amor que me ama realmente, con la fuerza que es como una corriente tormentosa de amor que él me desea como su mujer, como su esposa. Y pues ese es el trato que nosotras las mujeres queremos muchas veces de nuestros maridos. Bueno, y nos puede complacer a todos los televidentes esa canción, porque usted me está contando y como que me está enamorando. Con mucho cariño, por supuesto que sí, vamos a pedirle al maestro Tano que nos acompañe, con mucho gusto. Amor de Sabana es un tema que le pertenece, como dije ya antes, al poeta Blas Ruiz, poeta zaraseño del estado Guárico. Hablando del maestro Blas Ruiz, es un maestro reconocido a nivel prácticamente nacional y mundial también. Llegó el hombre, él es el artista que tenemos aquí en el municipio de Pore, cuatrista, él es instructor de cuatro aquí. Que le enseña a muchos jóvenes en nuestro municipio, que lo presento, es un personaje. Un personaje que nos acompaña siempre que viene artista, él es el que nos acompaña aquí en Bienvenido Tanito. Claro, don Pija, primeramente darle gracias a Dios y a la maestra que bienvenida y que va a ganarse la última vez. Aquí las puertas están abiertas, entonces pues para eso estamos, don Pija, para apoyar el folclore y como dicen, ¿no? Venezuela y Colombia son una sola hermana, ¿no? Somos hermanitos, ¿cierto? Hermanitos. Bueno maestra. Un solo llano. Un solo llano. Entonces vamos con la canción. Amor de sabana. El amor que tengo ahorita, que tengo ahorita, es un amor de sabana, usa camisa de cuadro, botas vaqueras y sombrero, pelo e guama. Sus labios dulces y tiernos, cual rocio de la mañana, sus manos que me abanican como cobollos de palma, sus ojos manantiales, un río crecido es su alma. La corriente de su pecho me dice cuánto me ama, como yo también lo amo, por eso es que esta semana voy tomada de su mano como la primera dama. Me montará en su caballo, me lleva donde le dé gana, de amores se prendió el llano y quién va a apagar esa llama. Cuando el amor es bonito, es bien bonito, el pecho te lo reclama. Cuando el amor es criollito, es intenso y no se afana. No lo atajan alambrados, pero se avanza con calma. Los que se quieren así, locos es como los llaman, pero así locos de amor pueden contarse las canas. Yo quiero que este pasaje lo pongan en los programas, para que así lo practiquen los muchachos del mañana. Y griten enamorados al repicar las campanas, dichoso el que se tropiece con un amor de sabana. Como la ves maestro, pero fino, fino, pero más fino que la punta en tungo, ¿no? El amor de sabana, esa canción me encantó. Es un derroche de amor, es un derroche de amor allí. Dice que aguante las ganas. Al final dice, le da una sugerencia a la juventud, a la niñez, digo yo, porque los jóvenes del mañana son los que son niños ahora. Que ojalá que se consigan un amor de sabana. Son muy sinceros los sabaneros. ¿Los sabaneros? ¿Usted alguna vez ha sido sabanera? Obviamente, obvio sí, dijera el otro. Pues yo la voy a sabanear por ahí de pronto, por ahí. Sabaneando con Don Pija por los llanos orientales, cruzando caños esteros y mastrantales. Ya estamos aquí en el programa de Sabaneando por su canal Surán. A todos los televidentes, un saludo muy especial que nos ven en diferentes partes del país por el canal Surán. Allá en el Meta, en el Arauca, en Venezuela, por las redes sociales nos ven por Facebook Live. Las personas que no saben cómo se puede ver este programa de Sabaneando con Don Pija, claro, con mucho gusto. Lo pueden ver por Facebook Live, Surán Noticia. Ahí nos pueden conseguir divinamente, ahí usted le da clic arriba y de una aparece ahí conectados en los programas de Sabaneando con Don Pija. Y también los otros programas. También las personas que no tengan su canal de Surán en su cable operador, con mucho gusto lo pueden bajar. Un ejemplo, si usted vive en Venezuela, claro, vive en Venezuela y no tiene el canal en su ciudad o en su pueblo, lo puede solicitar allá a la oficina de su TV cable operador y solicitar el canal porque es gratuitamente, eso está. Pero bueno, para que vean estos programas tan bonitos, vea que mucha gente viene siguiendo a Surán, que es el canal de Los Llaneros, el que viene apoyando a la cultura, a las tradiciones, a la gastronomía, muchísimas cosas viene ahí para ver a la maestra, vea. Y a toditos los que pasamos por aquí por Sabaneando con Don Pija. Ah, por ahí es. No sé si es Sabanero de ese viejo porque... ¿Cómo lo es? Peligroso, peligroso. Digo, que ese no es amor Sabanero de Don Pija. Ese es amor Sabanero, ¿no? Ese es como por ahí Cachilapero, dígame. Ah, ya, 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 y Orejanero. Orejanero. Bueno, maestra, ya estamos llegando al final de nuestro programa, son 15 minutos nomás. Por ahí, bueno, cántenos otra cancioncita por ahí de las que quieras. Claro que sí, con mucho cariño. Este sí es para los que sí andan por ahí con una y otra, ¿no? Se titula Tú No Me Quieres. Un momentico porque es así como que me llama la atención también. Por eso imagínese, ¿cómo así que usted no me quiere a mí? Tú no me quieres porque cuando un hombre dice que lo quiere a uno y resulta que tiene más mujeres por fuera, no cumple con su deber en la casa, se le pierde a la mujer, cuando la mujer viene a buscarlo ya se le ha ido, se le ha mecateado. Cierto, bueno, y si un ejemplo que tenga una otra mujer y llegue uno, mejor dicho, toñezco con la mujer y dándole un beso en la mejilla, en la boca, allá a la propia mujer y tenga otra. Tampoco la quiere. ¿Por qué? Bueno, porque estás dividiendo ese cariño y resulta que tiene que entregar todo el cariño a una sola persona, a ser feliz a esa sola persona. Yo le dije tan, no dije. Esto es el programa de Sabaniendo con Don Pija. Vamos a ver con esta canción, mejor dicho, que nos deja como pelando la billetera un rato. También del poeta Blas Ruiz, Tú No Me Quieres. Bueno. Hoy voy a llorar bastante hasta que mi llanto seque, porque veo que en el amor yo nunca he tenido suerte. Tanto que yo a ti te quiero y tú de mí ni pendiente ya me está doliendo el pecho, mi amor, de tanto quererte. Me está doliendo el pecho, mi amor, de tanto quererte. Tú no me quieres, negrito, tú no me quieres y por eso es el motivo que mi corazón me duele. Me está doliendo donde mismo tú me quieres, cuando me entero en la calle que andas con otras mujeres. Tú no me quieres, Don Pija, tú no me quieres y por eso es el motivo que mi corazón me duele. Me está doliendo donde mismo tú me quieres, cuando me entero en la calle que andas con otras mujeres. No veo por ninguna parte ese amor que tú me tienes, porque no me lo demuestras cumpliendo con tus deberes. Cuando más te necesito, de repente te me pierdes y eso así no me resulta, cariño, así no se puede. No veo por ninguna parte ese amor que tú me tienes, porque no me lo demuestras cumpliendo con tus deberes. Cuando más te necesito, de repente te me pierdes y eso así no me resulta, Don Pija, así no se puede. Tú no me quieres, negrito, tú no me quieres y por eso es el motivo que mi corazón me duele. Me está doliendo donde mismo tú me quieres, cuando me entero en la calle que andas con otras mujeres. Tú no me quieres, negrito, tú no me quieres y por eso es el motivo que mi corazón me duele. Me está doliendo donde mismo tú me quieres, cuando me entero en la calle que andas con otras mujeres. ¿Cómo le quedó el ojo, Don Pija? ¿Y usted qué? Dígale a él si de pronto lo quiere, negrito. Claro, es que él, mejor dicho, él le pasa lo mismo. ¿Será? Claro, cuidado, Tano, cuidado. Bueno, el programa está volando con Don Pija, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Hoy, aquí en el Hotel Colonial de aquí, el municipio de Pobre, las personas que quieran venir aquí, se eche por ahí una visita por aquí en el Hotel Colonial, con mucho gusto porque aquí hay artesanías, aquí hay unas curiosidades por ahí que ustedes pueden ver la gente, ahorita vamos a hacer unas imágenes y verán. Bueno, maestra, ya estamos llegando al final, no sé si se despide de todos los televidentes porque esto es cortito. Sí, señor. Bueno, quiero darte muchas gracias, Don Pija, al maestro Tano también por la oportunidad, permitirme dirigirme a toda esa gente que está pendiente, sintonizando, siempre sabaneando con Don Pija, las curiosidades de Don Pija, que están allí también conectados en Suram. Todas esas personas, agradezco mucho, mucho el hecho de que estén apoyando y respaldando nuestra música llanera, cada artista, cada poeta, cada músico que se desempeña en esta bonita labor que es de valorar, que es de resaltar porque esa es nuestra identidad como llaneros que somos, como sabaneros, personas campesinas, que estamos enfocados en resaltar todas las costumbres, las tradiciones y la cultura llanera. De verdad, muchísimas gracias, que Dios me los bendiga. En una próxima oportunidad estaremos brindándoles mayor parte de nuestro repertorio y dirigiéndonos con más anécdotas a todo el público de Pore, a todos los que se conectan en cualquier parte del mundo. Dios me los bendiga. Bueno, maestra, usted que nos echó esa cantadita, esa letra tan bonita, que es como enamorador, que tú no me quieres. ¿Usted alguna vez le han puesto los cachos? Claro. Es que yo digo, como dice un amigo mío, que el caballo que no ha llevado cachos no es bueno. Yo le voy a poner los cachos. ¡Pija! Vea, aquí están los cachos. El cacho de un pija. Sí, aquí está el cacho de un pija, miren. Y es bien grande ese cacho. Este es el cacho de un pija. Toque el pija, vea. Dicen que la... Hay un dicho, hay un dicho de un pija, que el que le coja el cacho de un pija se vuelve cachona. ¡Ay, Dios mío! Y ya yo lo agarré. Con eso se llamaba... Ese era un medio de comunicación, ¿no? Donde se llamaba a los obreros, se llamaba a los marranos, se llamaba a muchas actividades. Lo puede... Lo puede usar, a ver. ¡Ojo! ¡No, señor! Amigos del llano, bienvenidos al programa de Sabaniendo con Don Pija. Ya hoy nos encontramos con otro personaje, con otro artista, invitado muy especial, aquí en nuestro programa de Sabaniendo con Don Pija. Hoy aquí en el Hotel Colonial, donde pues llegan los artistas grandes aquí a conocer y a mostrar ese talento, porque eso está bueno hoy. Bueno, familia, me encuentro con un invitado muy especial. Es Joaquín Roja. Bienvenido al programa de Sabaniendo con Don Pija, familia. Don Pija, buenos días. Dios lo bendiga y Dios bendiga a todos sus seguidores de este bonito programa. ¡Qué bueno, familia! Me alegra haberlo aquí encontrado, porque usted venía por aquí para allá y para allá iba como para la de Venezuela, oiga, se iba echando una travesía, ¿cierto? Bueno, la verdad iba como dice José Manuel Castañeda, fue ahí para arriba y fue ahí para abajo. Y pues afortunadamente, gracias a Dios, Dios es perfecto y tiene su tiempo perfecto y bueno, llegamos aquí como caídos de Dios, ¿no? Y de verdad que pues para mí es un placer y un orgullo, quería distinguirlo con el traje, con este personaje tan bonito que lo felicito de paso, porque es rescatando de verdad el auténtico pija, ¿no? Qué bonito ese tucos, esa camisa rayada, ese poncho cuadrado, ese sombrero y esas cotizas que ya casi no salen. De estas cotizas ya casi no salen, pero bueno, por ahí ya, esas fueron las cotizas que me dejó mi abuelitico. Bueno, es una gran herencia, una herencia, es un tesoro, mejor dicho. Es un tesoro porque es la traición de las traiciones de antiguamente cuando nuestros antiguos dejaban, nos dejaban esas, esas eran las popular cachangas. Exacto, esas eran las que se echaban en el bolsillo, donde había barrio y cuando pasaba el barrio, entonces ahí sí las colocábamos y a bailar joropo. Ah, sí era maestro. Bueno maestro, usted también fue parrandero, ¿cómo estaba, muchacho? Bueno, claro, es que yo soy de aquí, soy de San Luis de Palenque, nacido en medio del Ciénago y Guanapalo, en Hacienda Guadalito. Era de mi padre y mi padre cuando tenía ganas de parrandear, se inventaba, digamos, una fiesta. Y enseguida mandaba a traer los grupos, era de guitarra, de ahí de Guanapalo, del paso de Guanapalo, donde estaba Víctor Luna, Chinchilla, Carlos Zumba, o los de, allá del Garrancho, que eran los, otros muchachos, los Oceanes, que les llamamos nosotros, del Garrancho, Gaviota, las calles, y entonces, bueno, se inventaba parranda. Y carne asada, cerveza, aguardiente, ony, sello negro, y aguardiente llanero, que tomaba. Era el propio, ¿no? Se tomaba michi, artigo, y... Del de la botellita larga. De la botellita larga. Se traía de San Luis de Palenque, mi papá, caballo, o mandaba a los muchachos a traer allá. Entonces, desde muy niño, me acostumbré a ver los parrandes, llevaba eso en mí. Quería aprender a cantar desde niño, a tocar. Bueno, lo que pasaba era que estábamos con mi otro hermano, pero yo era como el más tímido, digamos así. Pero, pero el más inteligente. Yo era como el loro de Cedral. Usted era como el loro de Maizal. Exacto. No decía nada, pero ponía mucho cuidado también. Exacto. Y entonces, desde muy niño, empecé entre la música y todo eso. En las costumbres llaneras, y bueno, campesinas, pegueras también. Pegueras. Usted dice que es de los lados de San Luis de Palenque, ¿no? Lo que es el Pautos, por ahí no es el circo de Guanapalo. Sí, sí, Guanapalo, frente de la Tobarquereña, pero hacia la costa de Guanapalo, en medio del Ciénego y del Caño de Guanapalo. Ya pasando aquí para las costas de la vereda del Gaviotas, y más arriba del Garrancho, y más arriba de las calles. Bueno, familia, ya que en este momento está hablando de San Luis, hay mucha gente que en este momento están conectadas en el programa de Sabaniendo con Don Pija, allá en ese municipio. Nos ven por el canal de allá de San Luis. Envíale un saludo muy especial a todos los seguidores suyos, porque hay muchos seguidores también. Claro que sí, para todos mis paisanos allá en San Luis de Palenque. La verdad que para mí es un gran honor saludarlos. Casi no voy, pero bueno, pero viva todos los años al Gabán de Oro. Hace raticos no voy, allá viví mi familia, viví mi madre, para todos ellos. Y solamente no los de San Luis, los de Trinidad, los de Pores, los de Maní, de Monterrey, Tauramena, Villanueva, Paz de Ariporo. Aquí los de Pores, que son sus fieles seguidores, de Corozal, de La Chapa, el Tutumo. Bueno, y así como dices, voy para abajo y voy para arriba. Voy para abajo, mejor dicho, cuando uno lleva la maletera al hombro, voy para abajo y me echó las travesías. Claro familia, eso, eso vea. Para ver estos programas de Sabanino con Don Pija, es muy fácil. Es muy fácil porque la persona que no tenga el canal de Surán en su cable operador, lo pueden descargar hoy en día. Es gratuitamente. ¿Cómo le parece familia? Me parece de verdad que Surán está haciendo una cosa muy maravillosa. Porque cualquiera, los que no tienen, por ejemplo, la oportunidad de estar en la ciudad, lo pueden bajar, configurar en cualquier parte. Y está llegando a donde sea. Lo miran ustedes en cualquier parte del país y fuera del país lo alcanzan a ver. Lo digo porque, mejor dicho, yo casi no soy seguidor, pero lo ha visto usted en todas partes. Bueno, y vuelvo y le digo de verdad que para mí es un placer hoy conocerle aquí. Y ya se volvió usted famoso. Y ya es famoso, ya me echó ya famoso. Usted es más famoso que Surán. Bueno maestro, y hay otra noticia que de pronto ya por ahí, ya estamos gestionando. Y muy pronto vamos el canal de Surán por el operador. Claro. ¿Cómo le parece? Buenísimo. Magnífico, es lo mejor que pueden haber. Y vea que todos esos enlaces que hacen ustedes, por ejemplo, con Surán en Arauca también, ¿cierto? En Villao, en Yopal, en todas partes. Eso es maravilloso. Y ahora con claro, el que no lo baje es por perezoso, ¿cierto? Exactamente. Las personas que no tengan su canal allá en su finca, si usted tiene una finca y tiene claro, solicite el canal de Surán porque este es el canal de los llaneros. Bueno familia, ya hablando de la tradición, de su niñez y todo eso. Bueno, cuéntenos un poco de su vida musical. Bueno, don Pia, pues mi vida musical empezó en el año 91 en el programa Estrellas Llaneras con el desaparecido Lorio Rodríguez. Empezamos en el año 91, el primer trofeo que tuvo Lorio Rodríguez y el primero que yo tuve en la vida, lo ganamos en Rancho Grande a finales del 91, que fue la final de Estrellas Llaneras. Y él ocupó el primer puesto de coplero y yo el segundo puesto de coplero. Tal así inicié mi carrera como de coplero y sucesivamente participé en algunos festivales como coplero. Pero ya en el año 96 venía participando en algunos festivales, pues veredales, nacionales, aquí, los que hacen aquí. Pero el año 96 quisieron el primer torneo internacional de padrotes en Tauramena, de Borrecia. Entonces venía yo de Sogamoso a defenderle un pasaje al final a Alfonso Niño. Y sí, llegué a los finales, habiendo muchos participantes de gran trayectoria, de gran capacidad y de gran profesionalismo. Y pues pasé a participar con una canción, un numerado que se llama Gloria, Folklor y Futuro. Y así fue que empecé mi carrera como Borrecia y llegué a ganar entonces ese festival, primer torneo internacional de padrón de gente en Tauramena. Y seguí participando hasta en totalidad cuando yo me retiré, completé 90 festivales nacionales e internacionales entre primeros y segundos lugares como Borrecia. Puesto que de ahí en el 96 fue donde Ricardo García del programa Rayo Táchira de Venezuela y de Julio Eduardo Santa, de Viajando por el Llano, me pusieron el Pulmón de Oro. ¿El Pulmón de Oro? ¿Por qué el Pulmón de Oro? ¿Por qué era fino? No, precisamente porque yo era un muchacho muy jovencito, casi llegando a los 17 años y llegué a ganarle a las grandes figuras como Diablo Mojica, donde estaba el maestro Pantoja, Gudiño, bueno, Carlos Guevara, que es unas grandes leyendas y unas grandes figuras. Entonces, llegar a, en este momento tan joven y a ocupar los primeros puestos, pues ellos se admiran, ¿cierto? Y entonces me colocaron el Pulmón de Oro Internacional, desde entonces eso. Y hasta donde dejé participar, que hace 10 años que me retiré de los festivales, algo más, completé los 90 festivales internacionales de primeros y segundos lugares de Borrecia. El último que cerré fue en Unchía, de la leyenda del duende, que allá he ganado tres primeros lugares, dos segundos lugares, pero como unos siete primeros lugares. Entonces, eso, y me retiré y empecé a hacer mi primer trabajo psicográfico, que se llamó Si Vienes Palcazanare, donde sonó una canción que se llama El Loco de la Vereda. Caso Cerrado, me alejé de las cantinas. Y luego hice mi segundo trabajo, que se llamó Un canto a mi tierra llana, que fue donde le hice también una canción a Lorio, que se llama Un gavilán en el cielo. Un seis numerados, y bueno, es una canción muy recordada y un mensaje muy bonito, porque era de la vivencia, de la biografía de él, diría yo también. Y luego, a los dos años, hice mi tercer trabajo, que se llamó Jaque Mate, que es donde está una canción que sonó también, y gustó mucho, que se llama El Viejo Casero. El Viejo Casero. Bueno, esta canción te recuerdo también, porque yo estaba más o menos muchacho, y sonó, ¿no? Nos puede recordar de, bueno, vamos a recordar a Los Salidientes, otra vez sobre esa canción. ¿Nos puede ahí ensayar un poquito con la canción? Sí, claro, decía, compadre el viejo casero se madrugó a la manta. Bueno, más o menos así, la verdad es que ya, ya me están olvidando, pues no los practico, porque vengo grabando, y entonces vengo montando las canciones nuevas. Y estaba Jaque Mate, estaba la suegra, la china y yo, en la pirámide. Yo creo que usted como que era robador de muchachas, ¿no? Le estaba dando un besito, bien despacito a mi negra, y me sorprendió mi suegra, cuando estaba en lo bonito, me pegó tremendo grito, y me armó que San Paulera, buscaba cualquier manera, como agarrarme cortico. Como no pudo, me dijo, que a su casa no volviera, y que no se me ocurriera, ni equivocado un poquito, arrimar mi caballito allá a su cimarronera. Oiga, buenísimo, ¿no? Sí, no, claro, y bueno, la... Bueno, tiene un ritmito, perdón, tiene un ritmito así como pegajoso, como para bailar, ¿cierto? Claro, sí, ese es como, ese estilo venía haciéndolo, todo pues venía como de la parte movida, como se dice, en joropo, y todas esas grabaciones venían así y eso. Luego, a los dos años, vengo grabando cada dos años, hice mi trabajo de, ¿de qué? El himno del campo, el himno del campo, que fue una canción que fue galardonada como la más criolla y la más sonada por el programa Caracoleando de Carlos Reina, del programa de Caracol. Entonces, bueno, esa, y en el momento, la que les traigo para que la escuche, para presentarle que este es el promocional, por este ladito, o por este lado que se llama Mi Prenda de Oro. Ahí viene Mi Prenda de Oro, Muchacha, vamos pa'l llano, ¿cierto? ¿Cómo deben ver? Hay unas canciones, vea, por lo menos, el número uno es Mi Prenda de Oro, el número dos, Muchacha, vamos pa'l llano, el número tres, No lloro por ser varón. Eso está como bueno, ¿cierto? Es muy bueno, porque especialmente voy a la verdad. Eh, dice... La verdad la situación, que cuando uno se enamora, de alma y de corazón, es un sordo, ciego y mudo, que no entiende la razón. Y es que uno bien tragado, pues cantal de no perder, hace un reemplazable amor, hace uno lo que sea, en la desesperación. Nos tragamos el orgullo, y aguantamos la traición, sin importar que nos digan, mire dónde va el cachón. Bueno, estamos un poquito... Ah, pero bueno, eso está mejor dicho, porque yo creo que, yo creo que usted, que va y lloro, estás enamorado, y bueno, uno se enamora. Uno cuando se enamora de una persona, es como difícil, a veces le toca a uno decir, ¿cierto? Eh, eh, aguantarte. Aguantar. Aguantragarse uno, o sea, el orgullo. El trago amargo, ¿verdad? Exacto, y en serio, yo decía eso, el hombre que, y sobre todo en este momento, ¿para qué va a decir uno que no le han puesto cacho? El hombre que no ha llevado cacho en este momento no es caballo bueno, porque el caballo bueno es el que lleva cacho. El que lleva cacho, y por eso don Pija le va a poner los cachos, aquí tengo los cachos para que lo pongan por ahí. De verdad, muchísimas gracias, don Pija, yo quiero felicitarlo, y ojalá que, que en este pueblo histórico, la capital histórica, que es pobre, ¿verdad? Que es un pueblo muy bonito, de gente criolla, de la gente, digo, el pueblo y la tierra del premio Grammy. El maestro Cholo Valderrama. Han salido buenos, buenos cantautores de aquí. Y el maestro Walter Silva, que de verdad son extraordinarios artistas nuestras, nuestra parte representativa entre la música, a quien les merezco mucho respeto, y los aprecio mucho, y los admiro muchísimo. Y no, sobre todo, muchísimos artistas también que hay aquí, nuestra también está Chico Aquito, como Arpistas también, el maestro Lobotoa, y bueno, un sinnúmero de muchachos que vienen ahorita pisando bien. Pisando bien, vienen pisando los garretes a muchos artistas que ya han sido famosos también, porque ustedes, ustedes son de la generación de cuando fue, por lo menos Jairo Parales, cuando fue Juan Barfán, yo creo que usted es un poquito más nuevito. Claro, no estoy más nuevo, pero ya tenemos nuestros bastantes junios, porque yo soy de junio. Usted es de la época de los truenos y de los lluvios. Uy, mejor dicho. Entonces, ya hace tiempito, pero bueno, nos hemos mantenido y venimos trabajando, ahí sí como la canción, pasito por pasito, pero firme, que yo creo que es lo más importante del artista llanero eso. Quien lo hace grande es el pueblo, pero lo más importante es ser humilde. Yo siempre le digo a los compañeros, ser humilde, porque la humildad es la virtud más grande del ser humano. Así es, maestro. Maestro, hay una canción de aquí, el número 10, que es el himno del campo. Esa canción, pues, me llama la atención porque nosotros los campesinos tienen muchas historias, ¿no? Tienen muchas historias. Los campesinos, la gente del campo, el criollo, tiene muchísimas historias que contar. A veces, pues, por timidez no lo hacen. Sí, señor. Es una canción invitando al criollo, al campesino, porque es que en el campo está la vida, está la tranquilidad. Y hay que volver al campo, porque junto al futuro hay que volver al campo a sembrar, a sembrar buenas semillas para recoger buenos frutos. Es una canción que invita, es que no tenemos un cuatrico, pero bueno, dice... Ay, la, 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 y llanero vuelve pa'l campo, que la llanura te estima, lo está esperando el cane y los caballos por madrina. Si por madrina, el rancho de Colepato, donde la leña motina, te espera el café colado de la doña en la cocina. En la cocina, véngase ya para acá, que esta vida citadina no es para usted un privilegio calle abajo y calle arriba. Si calle arriba este campo es tan sagrado que nadie se lo imagina, aquí el topocho y la yuca con carnitas, sea madrina. Si sea madrina, un sudado de cachicamo, coporo, bagre o guabina, me hacen acordar mi vieja hogareña y campesina. Muy campesina, si llegaba a una visita con su sonrisa divina, salía con tinto al tranquero desde su humilde cocina. Y no pensaba un minuto pa' ser sancocho y gallina, nunca le faltó en su casa un capón, una asesina, la lámpara de petróleo y el de la pecurarina, la corota de las ñemas, el hacha y la carabina, sus tres perros cazadores con una perra barcina. Por eso yo aquí en mi fundo, bajo estrellas y neblina, conservó el rancho de Palma como una humilde doctrina. Y lo gritó con amor, con constancia y disciplina, que el llánero lo protege Dios y la Virgen Divina. Este es el maestro Joaquín Rojas. Oiga, qué buen tema. Habla de tradiciones, de costumbres, porque en un fundo o en un ato o en una finca, bueno, fundo, porque ya el fundo fue el que quedó atrás, el que estaba más o menos hablando de lo que decía, ¿cierto? Y eso es verdad. Pero son tradiciones, son cuestiones que lo hacen de revivir a uno, la revivir a uno, como dice uno. En verdad era bonito llegar a una casa y usted saludaba y una vez salía a una señora o mandaban a un niño al tranquero a darle un tinto. Y si usted no había comido, pues lo mandaban a seguir, esperes al desayuno o esperes al almuerzo. Claro está, que había una costumbre muy bonita, porque decía mi padre, cuando usted llegue a una casa, no llegue solamente a sentarse, sino a ver si hay agua o si hay leña o si no coja un balde y vaya a traer un baldeo de agua al caño. Gáne ese plato de comida, no espere que lo traigan a la mesa. Esa es una tradición que yo también, cuando yo estuve más o menos, porque mi abuelito nos sacaba por allá a fundos y pues yo en ese tiempo trabajaba de mensual y mis abuelos nos enseñaban, decía, cuando usted llegue a una casa, si mira a una mujer rajando leña, a comidese y verá. Se ha comido. El dicho que siempre le decían los antiguos, le decía, a comidese que usted se gana lo que está escondido. Exacto, es verdad, es verdad. Eso y así era, así era. Qué bonito, qué bonito recordar. Entonces ese tema se trata de todas esas costumbres bonitas, de esa invitación, del respeto que nos esculcaban nuestros padres, nuestros ancestros. Entonces de eso se trata. Otra costumbre que yo me acuerdo que también, que un ejemplo nosotros usábamos es el pollero, antiguamente, que uno de allá, en el pollero, si se iba de paseo a una casa, pues uno se llevaba un mazo de cebolla, o sea, se llevaba una libra de arroz, decía uno, bueno, voy a llevarle al vecino un mazo de cebolla y de para acá el vecino le decía a uno, tómese ese pedazo de carne seca, ¿sí? Exacto, el chilango de carne, el chilango de carne. Y era verdad, ese pollero, los buenos de gabardina, ¿no? Había otros rayados, también eso, claro. No, eso nadie se iba sin, sin con el pollero vacío, ¿no? Ni usted lo llevaba vacío para allá, ni lo traía, de para acá venía machino antes. Por ejemplo, cuando uno venía para, por ejemplo, para la costa del Pauto, ¿no? Ustedes llevaban, por ejemplo, aquí la plata para abajo. Yo recuerdo donde los pastranas, que hace mucho tiempo, había muchos pasos. Entonces nosotros, pues, en Guadalito, mi papá tenía una tienda y de allá traíamos, lo que usted dice, las galletas o algo así, las goloncinas. Y de para allá nosotros, el pollerito iba llenito de pasos y plátanos. ¿Y mamá si tenía una novia por ahí? O sea, mejor dicho, ¿sí? No, 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 claro. Entonces, qué bonito es eso, de verdad eso. Entonces. Otra tradición, maestro, que me hace, porque uno, hablando sobre estos, lo recuerdan muchas, muchas costumbres sobre esa canción, ¿no? Por lo menos, también, que anteriormente uno, pues, llegaba a ver a Barrero, o llegaba uno a, ¿qué? A traer, que si no había agua en la tinaja, ¡pum! Iba a traer agua en la tinaja, se acabó la agua en la tinaja, se acabó. Entonces, se acomodía, entonces, por eso se ganaba algo escondido. O la leña, traer un palo de leña, todo eso. Eso era, por ejemplo, uno como era chico, entonces llegaba y estaban los otros muchachos. Y nos decían, vaya acompañando a los muchachos a traer la carga de leña en el burro. Porque traer, bueno, yo recuerdo que tenía, nosotros en la casa teníamos dos burros, uno que llamaba Pambele y otro que llamaba Almanaque. Entonces, de ahí nos mandaban, desde Guadalito, hay veces a las calles a traer, por lo pequeño nos mandaban a traer plátano y todo eso. Y pasábamos, ¿por qué? Por las calles, por la otra gaviotas, a las calles, al Copey, donde eran los padres del maestro Cholo, la señora Sara y don Manuel. Ellos eran compadres con mi papá y mi mamá. Entonces, siempre nos mandaban ahí. Pero entonces había un burro que era más pícaro que el burro del Copey. Y yo decía, ese burro le salía. Y era muy burrero. Y uno entonces nos mandaban las burras y entonces el burro venía ahí. No le importaba montárselo uno y yo por encima y hacerlo caer. Entonces, nosotros les traviábamos. No nos mandábamos por al pie de Copey, sino por afuera que había otras. Era más atascoso. Pero nos íbamos por ahí porque el burro no nos saliera. Entonces, todas las costumbres bonitas así. Oiga, y maestro, vea, ya han cambiado las cosas. Hoy en día llega un fondo en otra parte de una y dice, así hagan hecho el almuerzo. Llega la finca y dice, espere, espere, que vayan ahí si servimos. Sí, claro. Por la economía, por lo que hoy en día ya está muy bien. O la economía o más bien que se perdió como ese amor de uno dar, ¿cierto? De saber dar. Yo siempre digo eso. Lo que dé la derecha que nos dé para la izquierda, y lo que dé la izquierda que nos dé para la derecha. Hay que dar. Uno siente amor. O sea, yo siempre digo que las personas que nacimos para ser buenos dadores no nos adolecen. Porque así está usted comiendo, es capaz de repartir lo que usted está comiendo por ofrecerte a la otra persona. Y es lo más bonito. Y eso recibe grandes bendiciones de Dios. Y así eran. Y nuestros padres nos acostumbraron a eso. A ser serviciales. A invitar, a compartir, diría. A compartir con las personas. Cuando usted sabe dar, recibe grandes bendiciones. Y nunca le faltará el pan en la mesa. Así es, maestro. Bueno, maestro, ya está bonita la charla, porque en televisión es muy corto. Ya estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Contactos. Contactos que pronto una persona quiere contratarlo por ahí, maestro. Bueno, Joaquín Rojas, pues, yo casi la reno, pero si me consiguen, por ejemplo, en Facebook, ahí están todos, pueden ver todo lo que vengo haciendo, vengo haciendo las promociones ahorita en este trabajo, desde Aragua, todo en Villado, ahí están todos los medios. Aquí, de verdad, agradecerle muchísimo a usted por este espacio tan bonito. No tenía, mejor dicho, ni idea que iba a venir. Pero, bueno, gracias a Dios, quiero felicitarlo y que Dios le siga dando mucho entendimiento, mucha fe y mucha sabiduría y ganas, como es, don Pia. Y mi contacto es 313-201-3811. Eso sí, consiguen lo que se llama responsabilidad. Y música, mejor dicho, a lo traste. Bueno, nos vemos en el próximo programa de Saboniendo con Don Pija por su canal Surán. Gracias a todos los televidentes que quedaron conectados, que vieron este programa y que están viendo este programa de Saboniendo con Don Pija, Kiko, y que siempre han llegado artistas invitados, personajes, historiadores, de todo un poquito. Pero, bueno, nos vemos en el próximo programa por allá en un fundo, en una finca, en un ato. Si me quieren seguir por las redes sociales, con mucho gusto me pueden seguir como Don Pija Saboniendo Abril Cainava en Instagram, en YouTube también, Don Pija Saboniendo Abril Cainava y en Facebook Perfil Lleno. Eso está, mejor dicho, Lleno por ahí. Ahí me pueden seguir. Entonces, y pueden seguir también al canal Surán por Surán Noticias, Facebook Live. Nos vemos en el próximo programa. ¡Feliz tarde!